No has echado la sombra de aquí, no es solo un exceso Otra tarde libre de sofá, mi televisión sin voz Y ahora no me quiero levantar, prefiero seguir aquí A tu lado y abrazar a ti Porque hoy tampoco quiero ir, ni a paso de tus besos Hoy tenemos ganas de salir, a pesar de los consejos Mientras cada tarde sobre ti, el sol muere en tu pelo Yo te quiero y me muero por ti Porque tú y yo somos uno Y no hay verdad más importante en este mundo Y somos tú y yo, no queremos más Somos un amor tan grande como el mar No tenemos nada que decir, ni nada que ocultar Nos besamos en silencio, nos queremos de verdad Te rodeo entre mis brazos y siento gran milagro Y no hay verdad más importante en este mundo Porque tú y yo somos uno Y no hay verdad más importante en este mundo Solo un amor tan grande como el mar Y no necesitamos nada Solo tú y yo, solo estar juntos en casa Solo tú y yo, descansar en las estrellas Solo tú y yo, al final de la escalera Solo tú, mi vida entera junto a ti Yo, aunque tampoco quiero ir Y en paso de tus besos No tenemos ganas de salir A pesar de los consejos Mientras cada tarde sobre ti El sol muere en tu pelo Yo te quiero y me muero por ti 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 Eso es